Bueno, Ezequiel Vallaude, bueno perdón, Bullaude creo que es, bueno sí, Ezequiel Vallaude, yo creo que la incorporación de Bullaude es perfecta, porque por Rodrigo Garro nos iban a pedir una fortuna, aunque me hubiese encantado que venga Garro, no voy a decir que no, me hubiese encantado, por Garro nos iban a pedir fortuna, nos iban a pedir a Langoni, al Changuito Ceballos, a Medina, 5 millones y todo eso por un 50% de la cláusula, ¿me entienden? Entonces yo creo que está bien, aparte viene a préstamo, son 18 meses de préstamo, este pide juega en Europa aparte, no está teniendo muchos minutos en el Feinor, pero en Godoy Cruz la rompía, veremos como rinde, yo le tengo toda la fe que va a rendir, ¿ok?